En las últimas 24 horas han caído más de 150 litros por metro cuadrado. Un temporal que continúa en varias zonas del país. La principal recomendación... Seguramente me quede en casa, Ler. ...es no salir de casa. Bien, pues ya están viendo que la circulación está viéndose muy afectada. Estas intensas precipitaciones han afectado prácticamente a todo el país y han interrumpido el tráfico en carreteras de Tarragona, Teruel, Castellón y Toledo. También han afectado a barcos, aviones, trenes. Nos vamos ahora a ver cuál es la situación en la estación de Atocha. Ahí está José Sierra. Problemas en toda la red ferroviaria española ante estas fuertes lluvias. Les podemos contar que entre los últimos trenes afectados están todos los que conectan esta capital con el sur de España por inundaciones en las vías. Problemas también, circulación interrumpida en los trenes que conectan Madrid con Badajoz y con Mérida. Y sigue interrumpida, sigue suspendida ese servicio en el corredor mediterráneo. Renfe informa de que muchos trenes que llegaban aquí desde Valencia serán desviados. Hemos suprimidos también todos los trenes de media distancia que conectan Madrid con Jaén, con Albacete y con Ciudad Real en ambos sentidos. Y ante esa circunstancia adversa, Renfe recomienda a sus viajeros que anulen o cancelen sus billetes que tengan con destino u origen Madrid y Toledo sin ningún tipo de coste gratis. De hecho, hemos visto a muchos pasajeros aquí en las oficinas intentando cambiar sus billetes para salir cuanto antes e intentar llegar a su destino. Y en lo que se refiere solo a la comunidad madrileña, ante la alerta roja, Cercanías Madrid también recomienda a sus viajeros que no cojan el tren. Muy buenas. En las últimas horas las precipitaciones más destacadas han dado en la zona centro y en el suroeste peninsular. Aunque no aparece en el mapa, también cabe destacar la presencia de Calima entrando por la zona suroeste, muy importante en Murcia y también en Almería. Los registros en el centro ya superan los 30 litros por metro cuadrado en algunos casos. Seguirá lloviendo las próximas horas. De hecho, seguimos con esos avisos rojos en el centro del país, en la Comunidad de Madrid y también en Toledo. Las precipitaciones podrán continuar durante la tarde y durante la noche. Esas tormentas afectando a esa franja centro. Eso sí, las actualizaciones más recientes nos muestran que los acumulados más importantes podrían desplazarse hacia el oeste, hacia Ávila, hacia Toledo y en la Comunidad de Madrid disminuir respecto a las anteriores salidas de modelo. Eso sí, tendríamos lluvias más destacadas en el oeste de la comunidad.